La verdad que teníamos cierta expectativa en que iba a ser una convocatoria importante esta tarde pero la realidad, a pesar del calor santafesino, ha superado totalmente nuestras expectativas. Así que en primer lugar, agradecerle a cada uno de los intendentes, de los presidentes de comuna, de los concejales, de los legisladores provinciales que hoy nos están acompañando. Especialmente a quienes no pertenecen a nuestra fuerza política y que con extremada generosidad, con gran madurez, están formando parte de esta asamblea plural y representativa de todo el arco político de la provincia de Santa Fe. De verdad, de corazón, muchísimas gracias a quienes han participado de este panel y que han expresado con claridad, cada uno desde su lugar de representación política y partidaria también, han expresado con claridad las coincidencias en relación al impulso de la reforma constitucional en Santa Fe. Esta provincia que además, como ninguna otra, tiene una tradición constitucional. Casualmente, de aquí a tres días, el sábado próximo, exactamente el día 14 de abril, vamos a estar conmemorando 56 años de la sanción de nuestra actual constitución de 1962. Para los que dudan sobre los momentos y la oportunidad de una reforma, imagínense ustedes la circunstancia histórica en que fue discutida y sancionada esa constitución que a pocos días de haber sido promulgada terminó con una intervención militar. eran tiempos difíciles de la Argentina, sin embargo, esa generación de políticos que lideraban nuestra provincia de Santa Fe, uno de los grandes gobernadores del siglo XX, como Carlos...